Así es, muchas gracias, licenciada Ariela Cáceres, buenas tardes a todos nuestros televidentes. Tras casi seis horas, esperando salieran de la reunión, Yanni Rosenthal y también doña Xiomara de Castro. Ya pues, Yanni ha salido desde las instalaciones de este hotel capitalino y ha mencionado que hoy en esta reunión se ha determinado que la alianza va a ser inominente, que la alianza va porque va. Sin embargo, hoy ha sido demasiado poco tiempo para determinar quiénes de ellos dos serán el representante de esta alianza. Vamos a escuchar parte de las palabras que mencionó al salir Yanni Rosenthal Hidalgo. Bien, hemos tenido una larga conversación con doña Xiomara Castro de Celaya, una gran amiga con quien tenemos una amistad de mucho tiempo y con quien tenía bastante tiempo de no verme. y bájenos, 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 bájenos. Les voy a pedir que bajen los micrófonos un poquito porque las cámaras dicen que no nos pueden. Bájenos, bájenos para que se le vean. Esto de aquí también. Dirci, bájenos. Bájenos un poquito. Bájenos, bájenos. Listo. Muy bien. Bueno, hemos tenido una larga conversación y ha sido un reencuentro con una amistad de mucho tiempo que hemos tenido nosotros. Hemos avanzado bastante. Como les dije, al ingreso... Sí, es que hubo. Vamos a esperar que lo baje para seguir hablando. Si lo bajan, se lo bajan. Y el de Teleprogreso también que lo baje. ¡Állense! Sobre los principales avances, abogados, por favor. Los avances que hemos tenido este día son los conceptos por los cuales nos estamos unificando. Y hemos discutido la importancia de poder sacar la dictadura del Partido Nacional y desmontar la dictadura del Partido Nacional. ¿Ya tienen cabeza esta alianza? No. Lo segundo es que hemos acordado también nosotros volvernos a reunir el próximo lunes para seguir con las fases de la negociación. Tal como se los informé en la entrada, pues vamos por fases. La primera fase es para qué nos estamos uniendo. La segunda fase, cómo nos vamos a unir. Y la tercera fase, pues obviamente, quiénes van a encabezar alianzas. ¿Se habló de alianza con otro partido? Sí se habló. De hecho, tanto su servidor como doña Xiomara, tenemos avanzados algunas pláticas con otros partidos políticos. Y vamos a seguir a las pláticas. ¿Cuál es la primera fase, para definir quién es el camino? ¿Cuál es el proceso? 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 Que le pueda dar a Honduras la posibilidad de tener salud, de poder tener educación. Nos hemos propuesto la meta de que tan pronto tomemos posesión del próximo gobierno, los primeros 100 días, vacunar a todo el pueblo de Honduras. Y esos son los temas que hemos estado definiendo. Hemos nombrado una comisión que integra cinco miembros del Partido Liberal y cinco miembros del Partido Libre. Y esa comisión va a redactar un documento que será distribuido a la prensa. Sí, sí hay mucho futuro en la negociación. Sentimos de que hay la voluntad de ambas partes de llegar a un acuerdo. Y por supuesto, pues, es una plática que yo tenía nueve años de no platicar con doña Xiomara. Y no puedo esperar en una sola plática a ponerme de acuerdo con ella. ¿Es inminente la alianza? ¿Es inminente? ¿O Salvador dice que no cree en esta alianza o con Jani? Bueno, la alianza sí es inminente y definitivamente esperamos que para el próximo lunes nosotros ya podamos concretar con la negociación. ¿Se habló de quién va a encabezar la alianza o todavía no se aborda el tema? Todavía no, porque lo primordial para nosotros es para qué nos estamos uniendo. No tiene sentido hacer una alianza si no está claro lo que vamos a hacer. Sí, una semana, una semana. El próximo lunes es la siguiente reunión y ese día a la misma hora, a las once de la mañana, nos esperamos aquí porque cuando ya salgamos ya vamos a salir con resultados. Sí, sí la hay. Abogado, va a ser a todos. Se diera ese lunes. Y está en la que lidera. Abogado, va a ser a todos los niveles. Echese un poquito para atrás, entonces ahí que la están destripando. Ese próximo lunes podremos conocer quién hay en cabeza de la alianza. Para que la atrás dice ahí que la están destripando ahí. Bájenle. Abogado, este lunes se podrá conocer quién hay en cabeza de la alianza. Sí la hay. Hay mucha voluntad política de ambas partes. Hemos visto también la facilidad de llegar a acuerdos con ellos. Siento que somos como dos hermanos que nos habíamos separado, Libre y el Partido Liberal, y que será muy fácil poder... Abogado, las alianzas van a hacer a todos. No, no. A todos, a los dos, al nivel de alcaldes y al nivel presidencial. También discutimos ese punto. ¿Y otro partido político se ha invitado? ¿Y otro partido político se ha invitado? Entiendo que ya está en conversaciones con la DC, con el PINU y otros de los partidos pequeños. ¿Qué se habló del alcalde? ¿El alcalde de qué se habló? Se habló de la posibilidad también de hacer alianzas a nivel municipal, y creo que ese tema... Martela dice que no hay en todas las alcaldías. ¿No hay en todas las alcaldías? ¿No hay en todas las alcaldías? En las principales alcaldías del país. ¡No hay en todas las alcaldías! ¡No hay en todas las alcaldías! ¡No hay en todas las alcaldías!